Muchísimas gracias. La alcaldía de Bogotá ha recuperado bastante las localidades de Los Mártires. Pasó de ser una zona de terror donde había una cantidad de habitantes de calles a ser espacios para la comunidad. Tenemos que aprovechar esta inversión, estas obras, este embellecimiento de la zona urbana, de los parques para que los cuidemos y los aprovechemos. Los Mártires Los Mártires Los Mártires